Bien, continúa la preocupación en el Hospital San Francisco. El aumento de los casos de dengue aún continúan y podría llegar a vivirse una situación igual o similar a la de 2019. Esto de acuerdo al médico encargado de la sala de emergencia. Pese a las ampliaciones que se han hecho en cuanto a salas para el internamiento de pacientes con dengue, los pacientes pues siguen llegando y estas salas se vuelven insuficientes. A veces tenemos más casos, aún no hemos llegado a la semana del pico de infecciones. Hay preocupación porque estamos ingresando varios pacientes, las salas prácticamente las tenemos llenas ya. Solo hay pocos cupos para tanto para pediatría o para adultos. ¿Cuántos pacientes en sí tienen y cuál es la capacidad que tienen hasta el momento? Hasta el momento nosotros tenemos capacidad solo para sala 30 pacientes, de los cuales estamos llenos con 22 pacientes que se dividen en adultos y niños, ¿verdad? Para aclarar esa situación. Ahora tenemos también unas áreas de estabilización que son en las emergencias o en el área de observación de adultos y de niños. Ahí en cada área nos cabe, en el adulto nos caben 5 pacientes y en niños nos caben 6. Entonces ya es preocupante porque ahorita en la observación de pediatría tenemos 4 niños. En la observación de adultos por el momento solo tenemos uno, pero los cupos cada vez se van reduciendo. ¿Cuál es la condición clínica de los pacientes que tienen internos? Bueno, todos están estables, están bajo vigilancia estricta. Sabemos de que el dengue es una enfermedad que puede ser traidora, ¿verdad? Que en un momento el paciente esté bien, a las 2 horas ya empieza a complicarse. Entonces son pacientes que tienen que estar bajo vigilancia estricta para evitar fallecimientos. Son graves, o sea, están delicados, están estables, pero tienen dengue grave. Más que todo son 3 niños y un adulto. Entonces son pacientes que hay que parar la epidemia. Cuando estuvimos haciendo anuncios de números, estadísticos, no nos mienten. Estamos proyectando algo parecido al 2019. Desde Jutical Polancho para Notices, Eloisa Matute.